Tiene confianza Ocampo, pero yo, si soy el golero hinchazo, no me distraigo con Felipe Carvalho. Pero colocó con mucha firmeza la pelota de Abraño Ocampo. Corrió, llegó, tiró, abajo, vecino, gol, gol de Nacional, a rebote, Thiago Vecino. Abrió el score Nacional que estaba mejorando a 23 minutos. Allá le pegó de tiro libre. El futbolista Abraño Ocampo no fue arriba ni mucho menos. Fue abajo, con rosca, con veneno. Dio rebote el portero Salvador Hichazo. Y a la pesca Thiago Vecino, que se besa una y mil veces la camiseta. Decreta el tanto de apertura. Nacional 1, Danubio, que está descendiendo cero. Aquí en Barrio Jardines del Hipódromo sigue tirando bien al arco por arriba, por abajo esta vez Abraño Ocampo. Rebote en el portero y muy oportuno el atacante en esto, Thiago Vecino. Desaprovecha su oportunidad ante la ausencia por suspensión de emergencio. Estaba allí al acecho, en el lugar donde debe estar el goleador. Y un goleador no perdona las cosas de todo mal de Danubio. La falta del borde del área, la barrera que salta, la respuesta de Hichazo. Nadie va a rebote y no perdona Thiago Vecino. Había comenzado un poquito mejor Danubio. Después se durmió y lo capitaliza el equipo tricolor. En este momento Danubio desciende a la B. Hábitat, hacemos la vida más fácil. En un partido tipo práctica y un poquito más, está ganando bien a Soler, Ponte a 2-0. A vuelta a Plota, violentamente de Sanguero. Despejó Orihuela para Oliveros, Oliveros que levanta para Thiago Vecino. Despeja violentamente a Sanguero. A vuelta a Plota, Ponte a su costado. Es Ponte que va colocando para Medeiros, Medeiros para Fribe. Fribe levantó centro para Ponte, corrió, llegó al medio. Tiene el tanto del empate de Ziri, tapó Royer, tapó Royer. ¡Ah, sí! ¡Gol de Danubio! Dio rebote a Royer y Ziri a los 40 minutos. En un partido donde Danubio tenía un mareo enorme, pero enorme. Entra tomando rebote de Royer, Ziri. No llegó a tiempo Orihuela y se decreta a los 40 minutos y fracciona el tanto del empate. Ahora están 1 a 1 para el campeonato uruguayo. El oportunismo esta vez del juvenil de 16 años, Nicolás Ziri. Ante el rebote que daba Rochet, que lo dejaron solo al guardameta nacional. El tiro de Pablo Siles, de un nacional que estaba cómodo, conforme con la ventaja. En vez de ir por el segundo, se descansó en el 1 a 0. Danubio armó esta jugada por el costado derecho. Llega el gol cuando parecía que estaba dormido el equipo dueño de casa. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Recién pisando la cancha el técnico Leo Ramos haciendo indicaciones. Con el corazón en la mano, con poco fútbol atildado. Va Danubio, espera nacional que no sabe atacar. Va a levantar la pelota, Danubio está en 1 a 1. Viene en el centro, se cerró, cargó Fridler, peinó justo Corujo. Si no la saca Corujo, podía empatar Fridler. La pelota de Awel. Awel que para la punta derecha, atuando Sosa. Sosa para Fridler, este al Puma, buscó el área. Entró, tiró. Ahí entró, gol. Paiva. Gol. De Danubio, Paiva en el segundo palo. Castigo a este nacional que no quiere, que no sabe. Pero fundamentalmente que no quiere atacar. Entra Paiva en el segundo palo. Les dije, Danubio con el corazón en la mano. Sin gran fútbol atildado. Pero fue, fue, fue. Ahí lo veo sentado, sentido y acalambrado. Al portero, Salvador Hichazo. En la hora, en los descuentos. A los 46. Paiva. Cuando Rochelle hacía lo que podía. En el segundo poste con tiro alto. Decretó Paiva. Lo que puede ser el gol a la poste de la victoria. Danubio 2. Nacional 1 por el Campeonato Uruguayo. Colgalo, Paiva. Colgalo. Al menos por hoy sigue de pie el equipo de la curva. El cacique y un flechazo en el final. Santiago Paiva, mientras el Puma exigía a Rochelle. Es que Nacional se sostenía por Corujo y por su bolero sin fútbol en el medio campo. Sin impronta en ofensiva. En el segundo tiempo fue más Danubio. Y es merecido este triunfo del equipo de Ramos. Hábitat. ¡Pasemos la vida más fácil! ¡Gol y la noche! ¡Para crecer!